¡Aplausos! Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero celebrar No estoy perdiendo y estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras tengo esperanza Tú tienes que luchar por este amor Si eres el hombre de tu vida No tienes nunca por vencida Me vale todo si se lucha por amor Todo puedo ser Entrega tu voz Solo a ti Venga a un modo No es posible que se pueda de verdad Pensado así no perderás Y si eres verdad Lo habrás perdido Te meterá Lo que has vivido Tu consejo No me aleja del dolor Son cosas de amor Amiga, yo no sé qué está pasando Será que haber encontrado a otra mujer Ya no es el mismo Su indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Rechaza mi presencia Amiga No será que esté inspirado La forma de buscarlo En el amor Quizás la casa, la rutina Se han convertido en tu enemiga Y está cobrando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedes lo hacer? Entrega tu voz Todo el consejo a ti Venga a un modo Es posible que se muera Para que el mar Pensado así no perderá Y si eres verdad No habrás perdido Que me quitará Lo que has vivido El consejo No me aleja del dolor Son cosas de amor No me aleja del dolor No me aleja deico Gracias por ver el video